Se la dan de muy bravos que te quieren agarrar Busquen en todos lados fácil eso no será Aquí traigo mil bolas siempre pilas pa' atorar Y en fila los bosones parece que ando en ira No se me paniquen que al tiro andan los bebés Entre cerros y brechas no hay juego pa' trabajar La perra del desierto más bien dicho en altar Se dicen los rumores que la clica al 100 está Que la comando un hombre muy bueno pa' trabajar Pónganse bien al tiro que traigo un buen equipo No me gustan los problemas pero si algo le adoramos Pa' eso traigo a mis muchachos bien pilas pa' los chingazos Ya les ha quedado claro Se miran las caravanas los cincuentas empotrados También nos lanzan granadas con los tubos equipados Ya se la saben chavalos Arriba de la dura es donde a mí me mirarán De arriba para abajo moviéndome del hogar Altrá de un pistolero no más se ve un terregal Y se ve la caravana de Caborca para el altar Para lo que se ofrezcan los plebes a que tientan Es pura gente nueva la clica del cazador Puro plebes frenado para lo que ordené yo Están bien preparados para cualquier situación En las buenas y malas se me han portado al millón Y estamos preparados al rumbo que ya vamos No me gustan los plebes a que tientan No me gustan los problemas pero si algo le adoramos Pa' eso traigo a mis muchachos bien pilas pa' los chingazos Ya les ha quedado claro Se miran las caravanas los cincuentas empotrados También nos lanzan granadas con los tubos equipados Ya se la saben chavalos No me gustan los plebes a que tientan